Joan Orus trabaja para Mahindra, nosotros lo habíamos entrevistado en ocasiones de algunas carreras, pero ahora queríamos hablar de otra cosa, que es el Salón de Ginebra y la relación con Hispano Suiza. Pues sí, desde nuestra empresa que tenemos ahí ubicada en Montmeló, la empresa QEB, es una empresa dedicada 100% a vehículos de automoción eléctricos, movilidad eléctrica, donde hacemos de todo. Tenemos una línea que está dedicada a Motorsport, que es donde tenemos el acuerdo con Mahindra Racing, y por eso estamos aquí en la Fórmula E, pero también nos dedicamos a los superdeportivos eléctricos. Y allí hemos firmado un acuerdo con la familia Suque, que es la antiga propietaria de la marca Hispano Suiza, que quieren empezar a fabricar vehículos eléctricos en serie, y con ellos hemos acordado el desarrollo de este prototipo que vamos a presentar en el Salón de Ginebra. ¿En qué parte has trabajado? Bueno, yo como organizador un poco del proyecto, pues participo en todas las áreas. Allí ahora somos 25 ingenieros, trabajando para el proyecto Hispano Suiza, haciendo desde diseño, estilo, aerodinámica, suspensión, dirección, frenos, chasis, un monocasco de carbono, la batería, el powertrain, está fabricado íntegramente allí en nuestra fábrica, en Montmeló. Hispano Suiza es una marca famosísima, sobre todo en los primeros años del 1900, que hacía directa competencia con Ross Royce y Sota Fraschini. Me imagino que es un orgullo trabajar para una marca de este tipo, que es española. Para nosotros es un gran orgullo haber tenido la posibilidad de colaborar en este proyecto. Es una marca histórica, como dices, que representaba lujo, la potencia, lo mejor que existía en el mundo en ese momento, incluso participó en carreras y ganó carreras. Para nosotros sí, la verdad es que es un proyecto soñado el estar involucrados con la familia y poder llevar a término este proyecto que esperemos que tenga mucho futuro. Se hablaba, nosotros habíamos publicado en Electric Motor News el servicio, de un hipercar. ¿Puedes decir algo más de la potencia, de las características? Pues sí, a ver, lo que podemos decir es que será un vehículo eléctrico de mil caballos de potencia y que tendrá grandes prestaciones a muchos niveles y, sobre todo, vamos a buscar el lujo en acabados, interiores y en un estilo muy especial que se verá pronto. Gracias por la entrevista, buen trabajo aquí a Ciudad de México. Nos veremos en Ginebra y después nos veremos en Hong Kong. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao.